¿En qué estabas pensando? Yo solo quería visitar a Fenrir. Por dos días. Yo... ¡No me vuelvas a mentir! ¿Por qué viniste aquí? ¿Solo? ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenías dos buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes? No puedes hablar de eso. No puedes hablar de eso. No. No puedes.